Por eso lo que queremos pedir son medidas eficaces de inmediato. No se puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas. Y no se puede estar no tomando medidas para no perjudicar electoralmente una campaña que debería ser lo de menos. Lo que se tiene que hacer es ya tomar medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de todos los españoles. Y por eso no entendemos las decisiones que se han tomado en el Consejo de Ministros proponiendo al peor ministro de Sanidad de Europa como candidato a la presidencia de la Generalitat. Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas. Y lo que le pedimos al Partido Socialista y también a Pedro Sánchez es que se ocupe de salvar vidas y que deje de ocuparse de conseguir votos. Voy a dar solo un dato. Cuando Pedro Sánchez nombró un candidato a la presidencia de la Generalitat, a las elecciones, la incidencia de contagios era de 260 casos por 100.000 habitantes. Ayer fue de 900 casos por 100.000 habitantes, tres veces más. Y Europa está diciendo que hay que cerrar las localidades que tengan una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, es decir, la mitad de lo que tenemos. Por todo ello, yo pido responsabilidad. Tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables. Y lo que pedimos es que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable. Tenemos la campaña de vacunación bloqueada, tenemos los hospitales colapsados, tenemos la pandemia desbocada y tenemos el paro ya demasiado elevado. Por eso hay que ser responsables, dejarse del rédito electoral y poner de una vez por todas medidas de ámbito nacional para parar el virus. De una vez. Porque algunos que han dicho que el virus estaba bajo control, lo que querían era tener bajo control unas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Entonces, ¿qué es lo que se llama? Entonces, ¿qué es lo que se llama?